El Señor te bendiga Se bienvenido a esta noche de culto Esta noche estamos haciendo el culto de manera El Señor bendiga tu vida Esta noche estamos haciendo el culto de manera virtual Y el anhelo de mi corazón es que Dios se glorifique en ti Y en toda tu casa Para quienes tenían planificado ir al culto presencial Les pedimos que nos perdonen Ha habido una serie de inconvenientes por los cuales no hemos podido reunirnos Y también algunos hermanos manifestaron que Queda un poco incómodo el hacer el culto de 7 a 9 Entonces vamos a ver como nos acomodamos para la semana que viene Veremos si mejora la situación Y pues ahí definiremos No obstante esta noche nos reunimos de esta manera virtual Y queremos adorar al Señor ¿Verdad? ¿Usted quiere alabar al Señor? ¿Le parece si oramos? Antes de comenzar a cantar a alabar al Señor Quiero saludar a mi hermana Bolivia Núñez Rojas Bolivia muchas felicidades El Señor la bendiga El Señor se glorifique en usted Y en toda su casa Que el Señor conceda las peticiones de su corazón Así como usted se deleita en Él Y que no solo este sino que todos los años de su vida Usted esté agarrada del Señor También aprovecho de felicitar otra vez a mi hermana Marlene Y a todos los cumpleaños de este día Padre en el nombre del Señor Jesucristo Vamos a alabarte Vamos a adorar tu nombre Señor Y te pedimos que recibas Nuestra alabanza Te pedimos Señor que Que esto que vamos a hacer sea acepto Sea agradable delante de ti Y Señor te pedimos que Bendigas esta ciudad Señor que tengas misericordia Que el Señor sane a los enfermos Que levantes a los caídos Señor Padre que a quienes están sufriendo por la pérdida de sus seres queridos Señor Tú mismo seas su consuelo Mi Padre Hay gente que Está sufriendo doble pérdida Triple pérdida Señor Dios mío Entendemos Señor que Tú tienes propósito en todas las cosas Y te pedimos el consuelo para esas familias Dios amado Bendecimos tu nombre Exaltamos tu nombre Nos entregamos a ti Señor De todo corazón Para alabarte Para bendecirte Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo Amén Y Amén Bendito seas Dios En la tierra de plenitud Cuando de tu abundancia das Te bendeciré Bendito seas Dios En el tiempo de sequedad En momentos de soledad Te bendeciré Por cada bendición que me das Te alabaré Y en el valle más oscuro Siempre te diré Bendito sea el nombre del Señor Bendito seas Dios Bendito sea el nombre del Señor Bendito tu glorioso nombre oh Dios Bendito seas Dios Cuando el sol brilla sobre mí Cuando todo me sale bien Te bendeciré Bendito seas Dios Cuando tenga que padecer Cuando la obedecer Te bendeciré Por cada bendición que me das Te alabaré Y en el valle más oscuro siempre te diré Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre Dios Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre Dios Tu gritas y dudas, tu gritas y dudas Mi corazón dirá, bendito seas Dios Tu gritas y dudas, tu gritas y dudas Mi corazón dirá, bendito seas Dios Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre Dios Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre Dios Bendito sea el nombre del Señor Con dulces son a mí ser tus palabras Más que la miel en mi boca sedienta En tus mandamientos he adquirido riquezas Al seguir tu ley siento tu presencia Pues me humbrerá es a mis pies tu palabra Mi vida y mi sostén en mi camino Pues me humbrerá es a mis pies tu palabra Mi guía y mi sostén en mi camino Tu siervo soy, sigo tus preceptos Avívame, dame entendimiento Enséñame a guardar tu palabra Y así siempre tú mi delicia serás Pues me humbrerá es a mis pies tu palabra Mi guía y mi sostén en mi camino Pues me humbrerá es a mis pies tu palabra Mi guía y mi sostén en mi camino Mi guía y mi sostén en mi camino Pues me humbrerá es a mis pies tu palabra Mi guía y mi sostén en mi camino Pues me humbrerá es a mis pies tu palabra Mi guía y mi sostén en mi camino 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 Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre Dios con nosotros, por siempre, y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre, por su gracia así podemos seguir, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre Dios con nosotros, por siempre, y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre Dios con nosotros, por siempre, y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel Por siempre Dios con nosotros, por siempre y siempre, por siempre ¡Gracias! 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 Amén. 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 poderoso de ti canta la presión llenas todo tu Señor te exaltaremos por siempre y siempre oh Dios te exaltaremos Señor todas las cosas vienen de ti y por ti oh gran Dios soy todo es tuyo y para ti oh Señor oh gran Dios soy Dios poderoso tu gobiernas la presión con tu palabra Señor te exaltaremos Dios poderoso bendiga la presión llenas todo tu Señor te exaltaremos por siempre y siempre oh Dios te exaltaremos por siempre y siempre oh Dios oh Dios oh por siempre y siempre oh Dios oh 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 Espero poder continuar sin mayor contratiempo. Mis hermanos, vamos a rápidamente ir a la palabra del Señor. Y me gustaría que abra su Biblia en Lucas, perdón, en Mateo capítulo 8, que es la cita que corresponde para hoy. Mateo capítulo 8. Solo cuando lo tenga, por favor, me pone un amén ahí para que yo sepa. Y por favor me avisan cómo está el audio. Avísenme cómo está saliendo el audio porque había problemas. Espero que bien. Cuando lo tenga me pone amén, lo tengo. Aleluya. ¿Lo tiene en Mateo capítulo 8? Y vamos a leer desde el 28 hasta el 34. Unos poquitos capítulos. Y el anhelo de mi corazón es que Dios nos hable a todos nosotros y que el Señor se glorifique en esta noche. Todo lo que hacemos es para gloria del Señor, ¿verdad? Y usted lo sabe, ¿no? Entonces, esto, queremos que sea para gloria del Señor lo que se va a hablar. Y vamos a poner este tiempo en manos del Padre. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta noche de culto virtual, un poco corrido, un poco estresado, Señor, por causa de los contratiempos de última hora, Señor, y queremos pedirte que tú nos guíes respecto de si debemos seguir congregándonos físicamente o si vamos a volver a congregarnos de manera virtual. Dios eterno, ayúdanos, guíanos, Señor. No queremos hacer nada por nosotros mismos, queremos hacer todo lo que tú nos mandes a hacer. Padre, y te pido, Señor, que bendigas tu palabra, bendigas nuestros corazones. Padre, Señor, que no haya en nosotros una actitud errada para contigo ni para con tu palabra. Dios eterno, háblanos, habla nuestra vida. Esto no tendría sentido si tú no hablas al corazón de tu pueblo. Por eso te pido esta noche, Señor, que transformes nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, amado Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, llénanos, Señor, llena nuestra vida, llénanos de ti, Señor. Y glorifica al Hijo, y muestra al Hijo, y Señor, revela al Hijo a nuestros corazones para gloria del Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bien, mi amado, Mateo capítulo 8, versículo 28 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Hermano, esta pequeña porción de la palabra, sin embargo, tiene lindas enseñanzas para usted y para mí. Acuérdese que este capítulo 8 muestra el poder de Jesús. De hecho, si usted mira desde el versículo 1 hasta el 17, Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Es decir, si él quiere sanar, sana. Si no quiere sanar, no sana. Pero tiene poder sobre la enfermedad. Él puede hacer que cualquier enfermedad se vaya. Él podría hacer que desaparezca el COVID de un rato a otro, en un abrir y cerrar de ojos. Pero también acuérdese que Dios avisó antes, desde antes en la palabra, que llegaría un tiempo en que habrían pestes. Y el propósito de esto es que los que son de Dios se arrepientan y se vuelvan a Dios. Y que el corazón de quienes no aman a Dios se endure. Entonces, Jesús tiene poder sobre la enfermedad y usted lo puede mirar desde el versículo 1 hasta el 17. También Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Usted vio que reprendió a la naturaleza, hizo parar la tormenta y todos se admiraban de él. Bueno, ahora vamos a mirar que Jesús tiene poder sobre las huestes del infierno. Jesús tiene poder sobre las huestes del infierno. Y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de poder tiene Jesús sobre los demonios? Bueno, si tuviéramos que responderlo, podríamos decir que el poder de Jesús sobre los demonios es absoluto. Él puede hacer como quiere, con quien quiere y lo que quiere. En este caso, vamos a ver dos tipos de poder que usa el Señor para con los demonios. En primer lugar, vamos a ver que Jesús tiene poder para atormentar a los demonios. Dice en el versículo 28 y 29, los endemoniados gadarenos, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Todos, miren los demonios, reconocen que Él es el Hijo de Dios. Pero hay hombres que osan negar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay hombres que se niegan a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero los demonios lo reconocieron. Pero reconocieron una cosa más. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es impresionante, las huestes del infierno saben que les va a llegar el día del juicio. Y temen ese día. Y están aprovechando este tiempo para hacer de las suyas. Pero sin embargo, los hombres no quieren creer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y Él tiene poder para atormentarlos. Y ellos lo han visto, están temblando, están asustados, están preocupadísimos por la presencia de Jesús. Y lo primero que hacen es vienen y se postran delante de Él y dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Parece ser que el Padre ha dado en su soberana voluntad un tiempo. Y en este tiempo es como que Satanás está suelto y algunos demonios para perturbar en la tierra. Para buscar quienes no creen, para atormentar a unos, atormentar a otros. Pero es importantísimo saber que sobre cualquier hueste del infierno, Jesús tiene poder. Tiene poder. Y ellos saben que un día van a ser atormentados por la palabra del Señor. Ellos saben que un día el Señor los va a enviar al lago que arde con fuego y azufre por su palabra. Ahora, ellos saben que un día va a haber una especie de amago de guerra entre las huestes del infierno y Jesús. Y ellos saben que el resultado de aquello no será otra cosa que el juicio eterno, la condenación eterna para ellos. Y ellos saben, por eso es que nos vas a atormentar antes de tiempo, nos vas a atormentar antes de tiempo. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Ahora es interesante que ellos crean, que los demonios crean y que los hombres no crean. Si todo el poder de Dios se hace visible en la creación, por medio de las cosas creadas, usted puede saber cuán poderoso es Dios, pero a pesar de ello, el hombre se obstina en negar la existencia de Dios y por último, negar al Señor Jesucristo. No obstante, usted puede ver aquí, el Señor tiene poder sobre los demonios para atormentarlos. Luego dice, en el versículo 30, Estaba pasando lejos de ellos un ato de muchos cerdos y los demonios le rogaron diciendo, Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel ato de cerdos. Jesús tiene poder para prohibirles o permitirles algo. Jesús tiene poder para prohibir o permitirle algo a los demonios. Es interesante porque Satanás tiene que pedirle permiso a Cristo si quiere tocar a alguien. Satanás anda buscando, por eso es que anda como león rugiente, pero no puede tocarte, a menos que tú abras una legalidad que le dé permiso para que pueda tocarte. Jesús tiene poder para permitir, pero también Jesús tiene poder para negarle. En este caso, ellos dijeron, versículo 31, Los demonios le rogaron, por favor, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel ato de cerdo. Ellos han mirado el ato de cerdo y le han pedido que los deje entrar allí. Jesús puede prohibirle a un demonio o puede permitirle a un demonio. ¿Qué quiero mostrarte con esto? El Señor Jesucristo es Dios, Dios Todopoderoso, el Dios al que le cantamos hace rato. Es el Hijo de Dios y Él es Todopoderoso Dios, igual que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios y es Todopoderoso Dios. Jesús tiene poder sobre toda hueste del infierno, desde el demonio más pequeño hasta el mismísimo Satanás. Jesús tiene poder. Ahora, ¿sabes? Si acaso un demonio atormenta a alguien, debemos correr delante de Jesús. Jesús nos ha dado potestad para echar fuera demonios. Podemos hacerlo, podemos echar fuera demonios. He participado muchas veces de liberaciones, he hecho liberaciones yo personalmente y en el nombre de Jesús he echado fuera demonios, pero el poder nunca fue mío. No fue porque yo sea más especial que tú. Fue porque invoqué el nombre del Señor Jesucristo y porque creo en lo que Él hace. Ahora, en alguna ocasión aprendí porque vi de alguien y le decía al demonio, yo te atormento y tocaba a la persona que estaba endemoniada y gritaba de una manera espeluznante. Lo había visto en otra persona y me tocó hacerlo y lo hice. Ahora, ¿sabe qué? Eso no es lo ideal. Lo ideal es echar fuera demonios y punto. Es obligarle a salir de ahí en el nombre del Señor Jesucristo. Y el poder no es tuyo ni mío. El poder es del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo si quiere lo libera y si no quiere no lo libera. Y por eso nosotros, para echar fuera demonios, debemos depender de Él. Acuérdate, somos el cuerpo de Cristo y se nos ha concedido cierto poder. Pero ese poder lo usamos subordinados a Cristo. Él nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a decir cómo hacerlo. Entonces, hay poder para atormentar a los demonios y hay poder para prohibirles o permitirles algo. Es súper interesante porque dice, Él les dijo, ir, mire esa liberación. Yo he visto personas que hacen liberaciones y hacen largas palabrerías y oran y horas de horas. Y una, dos, tres, cinco, ocho, diez horas y bregan y el bicho se ríe de ellos, sale y al rato parece que saliera y después vuelve otra vez a manifestarse. Trata de engañar. El asunto es que si usted se fija aquí, el Señor dijo una sola palabra. Ir. Ir. Y ellos salieron inmediatamente. Ir. ¿Sabes? Cuando vamos en el nombre de Jesús, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo tiene la preeminencia de lo que hacemos. No necesitamos tanto show, no necesitamos tantas veces, tantas griterías. No, lo único que necesitamos es subordinarnos al Señor. Lo único que necesitamos es depender del Espíritu Santo. Lo único que necesitamos es decir, id. Id. Lógicamente que para que el Señor obre de esa manera en nosotros, nosotros tenemos que estar en la actitud correcta, y tenemos que estar limpios, y tenemos que estar en santidad. Pero eso debiera ser una constante tuya y mía. Y acuérdate, si en algún momento se manifiesta un demonio, Jesús tiene poder para atormentar a los demonios, para prohibirles algo o para permitirles algo. Ahora, fíjate que en el libro de Job, tú puedes ver cómo Satanás le pide permiso a Dios para tocar a Job, y Dios le da permiso hasta donde él podía llegar. A mí esto me dice una cosa, Dios es el todopoderoso Dios. Satanás tiene poder, era un ángel, es un ángel caído, pero el poder que tiene Satanás es limitado. Por eso no le tengas miedo a él, teme a Dios, guarda sus mandamientos, busca a Dios, persevera en Dios, y de aquí a poco de tiempo, si se manifiesta un demonio en algún lugar, estarás en condiciones de echarlo fuera en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Hay un tiempo para ellos, ellos saben y tienen un tiempo y lo están esperando. Ahora, quería mostrarte esto porque fíjate que estos demonios venían perjudicando a los gadarenos. Estos demonios venían haciendo estrago por medio de estos hombres, atormentaban a los hombres y también atormentaban a la gente de Gadara. Ahora, lo que me impresiona, este hombre para empezar andaba desnudo, uno de los demoniados andaba desnudo. No paraba en una casa, paraba en el cementerio, en los sepulcros, y en cuanto lo vio al Señor, se vino y reconoció. No, ¿y qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ahora, quiero que mires una cosa, para aquellos que están metiéndose en el satanismo, porque vi una mujer que la entrevistaron, que ella dice que ella adora a Satanás porque le gusta el poder de Satanás, etc. Quiero decirte que el poder de Dios es infinitamente superior que el de Satanás. Y quiero mostrarte también que el demonio le ruega, te ruego que no me atormentes. Mira, no es mi intención ponerme en una polémica contigo respecto del poder de Dios y el poder de Satanás, pero como consejo, si te has metido a hacer brujería y ese tipo de cosas, arrepiente, devuélvete a Dios. Y Dios en su infinito amor puede perdonarte y estarás bajo un poder que es abismalmente superior que el de Satanás. Satanás y lo más glorioso es que Dios da por gracia. Satanás exige, Satanás da y quita, Satanás da y atormenta. El Dios Todopoderoso da y a cambio de nada. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Te ruego que no me atormentes, te ruego que no me atormentes. No quería salir de él, no quería. Otra cosa es que lo ataban con cadenas a este endemoniado y le ponían grilletes y él rompía las cadenas y corría a los desiertos. De hecho, en un solo hombre había una completa legión de demonios. Estaban atormentando de tal manera a este hombre que no solamente era un perjuicio para él mismo, sino que también era un perjuicio para la ciudad. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante de esto? A pesar de eso, a pesar de que era un perjuicio los demonios metidos en esos dos hombres. Por cierto, hay alguna contradicción entre Lucas y Mateo. En Lucas habla de uno, en Mateo habla de dos. Pero la verdad, mirando el estudio que estamos haciendo, es que haya sido uno, dos o una legión, Jesús tiene poder sobre ellos. Ahora, lo que quiero mostrarte es esto. Es impresionante que el hombre, viendo el poder de Dios sobre los demonios, prefiera a los demonios. Mira lo que dice en el versículo siguiente. Dice, Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerdos. Y aquí, todo el ato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Un ato de cerdos era como dos mil cerdos, lo que había, según las otras referencias. Y fueron y se metieron en los cerdos. ¿Jesús se los permitió? Versículo 33. Y los que apacentaban, huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Vienen estos hombres y dicen, ¡Wow! Les cuento. Vino el Hijo de Dios y estuvo. Y se manifestaron los endemoniados. Cada dene, ¿no? Se manifestaron los endemoniados que moran en los sepulcros. Y él los echó con el poder de su boca. Y ellos salieron y se metieron en el ato de cerdos y los cerdos se despeñaron. Miren, yo creo que la ciudad debió alegrarse y decir, ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Dios está aquí. Vamos, busquémosle. Conversemos con Él. Pidámosle que Él se glorifique en esta ciudad. Pidámosle que Él sea el Señor de esta ciudad. Si estos endemoniados han perjudicado y se han enseñoreado de mucha gente, pues ahora aquel que nos libertó sea el Señor de la ciudad. ¿Pero sabe qué pasó? Mira lo que dice. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. A ver. Habían demonios que perjudicaban. Viene Él y echa fuera a los demonios. Le hace un bien. Se junta toda la ciudad para pedirle a Jesús que se fuera. ¡Qué triste que es, hermano, que la gente que se pierde no quiere a Jesús, rechaza a Jesús! ¡Qué triste que es ver mucha gente que alguna vez fue creyente que hoy rechaza a Cristo! ¡Qué triste que es ver mucha gente que sirvieron a Dios y hoy rechazan a Cristo! Y están como esta gente de Gadara. Prefieren convivir con Satanás que la santidad de Cristo. Hermanos amados, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? Porque esta gente lo que hacía era admitir, esta gente lo que hacía era aceptar la presencia de esos demonios, mientras no les perjudique su economía. Probablemente quienes instaron a que le pidan a Jesús que se vaya, no eran todos los de Gadara, pero los que sufrieron la pérdida de los cerdos. ¡Qué triste que es ver que hay mucha gente que confía más en las riquezas que en el Dios Todopoderoso! Mira, poder sobre la enfermedad, poder sobre la naturaleza y poder sobre los demonios, poder sobre el mismísimo Satanás. Pero la gente dice, no, yo prefiero a Cristo. Y tú me dirás, no, difícil. Te quiero, no te voy a decir, te voy a profetizar, pero te quiero mostrar de antemano algo que va a suceder aquí en Santa Cruz. Casi se suspende el festejo de Navidad, se restringió mucho y casi se suspende el festejo de Año Nuevo. Y ahora viene una fiesta que es la fiesta del diablo, la del Dios Momo. Es una adoración a Satanás de tres días, es un tiempo de desenfreno, de borrachera, de orgías, de sexo promiscuo. Es una serie de días en los que la gente se degenera. Teóricamente, la alcaldía ha prohibido y ha dicho que no va a haber carnaval. Pero casi te podría asegurar que por causa de las elecciones próximas, la alcaldesa saldrá uno o dos días antes o una semana o dos antes del carnaval para decir que se permite, pero que haya el distanciamiento, que va a haber corzo, que va a haber... Acuérdate, la adoración a Satanás es más importante, aun que la gente. Ojalá y yo me equivoque. Ojalá y este año se suspenda por completo la adoración al príncipe de este mundo. Ojalá que este año se suspenda por completo y no haya ni una sola mojazón, y no haya ni una sola fiesta, y no haya ni una sola casa de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la promiscuidad que conlleva esa fiesta. Pero te aseguro que si hubiera la opción de elegir, la gente diría, no queremos a Cristo, queremos esta fiesta. No queremos que estés entre nosotros, Cristo. Por favor, apartate de nosotros. Esa misma gente que hoy está suplicando a Cristo, Señor, sáname. Esa misma gente sanada va a estar buscando adorar a Satanás. Mira la actitud del hombre. Él los ha liberado de una terrible opresión. Él los ha liberado del poder de Satanás. Pero ellos no quieren que él esté entre ellos. Le piden que por favor se vaya. Y tú, ¿cómo eres con Jesús? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué importancia le das al poder de Jesús como Dios para ti y para tu casa? ¿Tú qué prefieres? ¿El príncipe de este mundo, las cosas de este mundo, las costumbres y tradiciones de este mundo, o prefieres al Hijo de Dios? Hay mucha gente a quien Dios se le ha manifestado y les ha dicho que la solución para sus vidas es Él. Hay mucha gente a quienes se les ha predicado. Hay mucha gente por quienes se ha orado y han sanado. Y se les ha dicho que necesitan recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y estas personas siguen rechazando al Señor. Y no les importa estar a merced de Satanás. El anhelo de mi corazón es que tú sí te rindas a Él. El anhelo de mi corazón es que tú busques de todo corazón al Señor tu Dios. Y le adores. Y le bendigas. Y le pidas que Él sea tu Señor y Salvador. Y recuerdes que en el momento que tú le das su vida a Él, el diablo ya no tiene potestad sobre ti. Y en el momento que tú le has dado tu vida a Él, has vencido el poder del pecado y de la muerte. Desde el momento que le has dado tu vida al Señor Jesucristo, tú tienes la mente de Cristo, tienes la ley escrita en tu corazón, tienes el Espíritu Santo, tienes el poder de Dios a tu favor. Todo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están a tu favor. El Espíritu Santo intercede por ti, te guía en la oración, te guía respecto de lo que vas a hacer en esta tierra. El Hijo intercede por ti allá a la diestra del Padre en lugar de la fidelidad. Y el Padre está a tu favor. Mira lo glorioso que es pertenecer a Cristo. ¿Y tú qué vas a escoger? ¿A Cristo o continuar a merced de los demonios? ¿Oramos? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta porción de tu palabra. Y Señor, ciertamente, es triste ver que aunque tú muestras tu poder, tu gloria, tu majestad a los hombres, los hombres persisten en rechazarte, Señor. Es triste ver, Señor, que esa historia de Gadara se repite constantemente en esta tierra, Señor. Muchos hijos de cristianos prefieren el diablo, prefieren el demonio, prefieren vivir de acuerdo a las costumbres de este mundo que vivir en santidad delante del Dios vivo. Mi Padre, ten misericordia. Son los últimos tiempos, Señor. El inícuo ya se manifiesta, Señor. Y tu pueblo no ha sido salvo. Y los jóvenes todavía siguen huyendo. Y los viejos siguen huyendo. Y los matrimonios todavía prefieren que los demonios hagan presa de sus hogares que rendirse a ti, Señor, y amar a su cónyuge como a ellos mismos. Señor, ten misericordia. Ten misericordia porque, Señor, muchas veces preferimos cualquier cosa que estar en tu presencia, que adorarte, que alabarte. Señor, hay mucha gente que prefiere la música del diablo que la música que es tuya. Hay mucha gente que está despierto en todas las actividades, diversiones y distracciones de este mundo. Pero cuando van a tu casa se duermen. Hay mucha gente que esta noche, sabiendo que había culto de manera virtual, no se han conectado, Señor. Y están viviendo y prefieren vivir con el príncipe de este mundo que es Satanás. Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de nosotros. Transforma nuestras vidas. Cambia nuestros corazones, Señor. Señor, vuélvenos a ti. Y, Padre, que el Dios Todopoderoso que eres tú y que tienes poder no solo sobre las enfermedades y la naturaleza, sino también sobre los demonios, ese Dios sea nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Señor Jesucristo, te pedimos perdón por las veces que te hemos rechazado y te suplicamos que te señores de nuestras vidas. Encomendamos nuestras familias, Señor, los que están enfermos, los que están, Señor, extraviados, apartados, Señor, por tu misericordia, por tu gracia y por tu amor incondicional, vuélvelo, Señor. Padre, como padres te pedimos por los hijos, Señor. Como madres te pedimos por los hijos, Señor. Y como hijos te pedimos por los padres que no están convertidos todavía. Señor, venga a tu reino, venga a tu reino, hágase tu voluntad, derrama de tu espíritu en nuestra casa, derrama de tu espíritu en nuestros corazones, llénanos, Señor, de manera tal que puedan ver tu gloria los hombres de nuestra casa, las mujeres de nuestra casa, nuestros familiares, y puedan aceptarte a ti y reconocerte como el único, sabio y poderoso Dios. Señor, aunque el hombre te niegue, tú eres Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y toda lengua se doblará y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. Padre, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Te recuerdo que mañana también tendremos el estudio virtual. No nos juntaremos en la iglesia. Y estaremos así hasta a nuevo aviso, haciendo los estudios bíblicos tempranito a la mañana, solo por este medio. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y descanses en él. Y si acaso se presentara un demonio en la persona de alguien o delante de ti mismo, acuérdate, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos que no sea el nombre del Señor Jesucristo. Y invoca el nombre del Señor y reprende en el nombre del Señor. Y toda hueste del infierno huirá. Porque nuestro Rey tiene poder sobre los demonios para atormentarlos y para permitir o prohibirles cualquier cosa. El Señor te bendiga. Chao. Gracias. 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 Gracias.